por cámara de seguridad del lugar donde un mototaxista que conduce el vehículo marcado con el 101 del sindicato de la ctm acompañado de otro sujeto que fue el que se bajó y forzó una motocicleta para robar artículos del compartimiento del vehículo que gracias a las imágenes difundidas por el propietario fue ubicado y detenido por sus mismos compañeros mototaxistas y entregado a la policía además de ser expulsado del sindicato indicó la representante de la ctm en cozumel genny canto visó también a la persona que al al propietario del negocio en donde se grabó los dos en contacto con esta persona para que le informara a la afectada que primero pues estaba poniendo en conocimiento se estaba estaba siendo localizado por nuestros compañeros supervisores estaba siendo ubicada la unidad de ahí se le pues ya que lo localizaron se habló con él y se llevó a se le llamó a seguridad pública ya seguridad pública pues lo detuvo y ya le corresponde a la afectada presentar la denuncia correspondiente hablar como una red me parece muy prematuro porque tenemos que tener en cuenta que somos tres organizaciones y entonces estaría vinculando a las tres organizaciones organizaciones a esta a esta situación por el momento te digo nosotros dentro de nuestro procedimiento pues es el sí solicitar antecedentes no penales y el antidoping y demás requisitos para canal 10 jorge q imágenes y va mal donado y y y